Nuestros participantes, este actor colombiano es famoso en todo el continente, con sus personajes en múltiples producciones como la exitosa serie Sin Senos No Hay Paraíso. Como actor, el titi es un tipo rudo, pero con papá se rinde ante la niña de sus ojos. Veamos un poco más de Gregorio Bernier.